¡Wow! Tenemos algunas cositas, castañas asadas, le vamos a ofrecer algunas bebidas, chocolates, todo eso lo tenemos preparado para ustedes cuando terminemos el acto. Como ustedes saben, hoy es Black Friday, Gobiernes Negro. Han visto que las tiendas ya están resumando Navidad, la decoración en todas las plantas. Hay que presentar a las personas que nos acompañan, que están con nosotros hoy aquí, encabezados por nuestro alcalde, por Augusto Hidalgo. Está Gustavo Rodríguez, que es el director regional del Porto Inglés, y está también Ignacio Busquets, que es el director de este centro de Mesa y López. Les va a dirigir un mensaje navideño nuestro alcalde, Augusto Hidalgo. Gracias, buenas noches a todos y a todas, y a los directivos del Porto Inglés. Desde luego estamos en una de las zonas emblemáticas desde el punto de vista comercial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y uno de los momentos especiales que siempre hemos vivido, que tenemos en la retina del comienzo de la Navidad, es el alumbrado del Porto Inglés. Lo es en toda España y aquí, una de las ciudades donde... Pero además de la administración, estamos convencidos de que tenemos que colaborar en esto también. Y en muy breve espacio de tiempo, en unas semanas, espero unos meses como mucho, pues podremos ver cómo se presenta ante el público la esperada reforma y remozado de toda esta avenida, convirtiéndola en uno de los emblemas, que ya lo es, pero reforzándolo como uno de los emblemas de la movilidad, de la peatralización, de la capacidad de comercio y además negociado y discutido con los comerciantes del entorno y con los vecinos y vecinas de esta zona de la ciudad. Se implantó con fuerza. Inglés además está haciendo una apuesta importante porque esto sigue siendo uno de los puntos y corazones comerciales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Está haciendo una apuesta, una inversión importante que va a hacer que estos dos centros comerciales que se miran cara a cara, pues se unan más a la Rambla que comparten y hagan desde luego una apuesta que ya se está realizando por implicar a todos los que pasan con esa experiencia gourmet que tendremos en próximos meses, que ya es anticipado por algunas de las marcas que ya están puestas abiertas al público. Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos y a todas. Yo le pediría al alcalde, por favor, a todos, vamos a darle al pulsador, pero también les pediría la complicidad para que hagamos una cuenta atrás. De 5, 4, 3, 2, 1. A ver si los niños me ayudan. ¿Empezamos? Venga. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Viva! 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 Bueno, pues muchas gracias. Les dejo ahora con el compañero Pablo, que va a presentarles todas las actuaciones y les comentará todo lo que viene ahora. Muchísimas gracias. Gracias, alcalde, una vez más. Y vamos a disfrutar el espectáculo ahora. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un año más. El Corte Inglés se enciende la Navidad. El Corte Inglés de Mesa de López se enciende la Navidad. Tenemos una degustación, para todas aquellas personas que quieran, degustación de Urban by Firgas. Tenemos Chocolatinas, Tisma, para aquellas personas que quieran acercarse. Y tenemos al castañero. Tenemos las luces. Bueno, vamos a ver si ustedes adivinan quién viene ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la familia del Corte Inglés que haya contado conmigo una vez más y con mi música para este momento tan especial. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Llegaron tiempos de amar Ya vuelve a Navidad Ven a sentarte Ven a contarme Que la rosa no nos acuerde loco Un año más puedo contar La misma historia con los mismos que fueron Una llamada la cojo luego Que hoy estoy al lado de la gente que quiero Un año más para soñar Es Navidad Puedo contar la misma historia con los mismos que fueron Una llamada la cojo luego Que hoy estoy al lado de la gente que quiero Un año más para soñar Este título interpretado por Karen Méndez y Tuto Dulán y es Navidad para darles paso a la siguiente actuación. Tenemos los árboles de Navidad, las castañas, toda la degustación y ahora lo que toca son los villancicos. De mano del coro, coro juvenil Ulrica Conformado por 16 componentes de edades comprendidas de 7 a 15 años Su directora Ulrica Tornos Y nos van a presentar, nos van a interpretar cuatro temas El primer tema que van a interpretar El primer tema que van a interpretar es de Juan Sebastián Bach Y se titula Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Y el niño de su mamita Y mira como ver a los peces en el río Volver a Dios nacer Rami te lava mañales Y lo sienten en romero Los pajaritos me cantan Y el niño de su mamita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Volver a Dios nacer Cuando pides un deseo a una estrella La estrella ¡Gracias! Y pasamos a la última interpretación. ¡Gracias! 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 Vamos a meter marcha. Viene un grupo musical de Gospel. M Low Gospel. Nueve componentes dirigidos por su directora Mari Lola Haria. Nos van a interpretar tres canciones. Y la primera canción... All I want for Christmas. I don't want a life for Christmas. There's only just one thing I need. I don't care about new presents. The beautiful Christmas tree. I don't need to hit my stock. I don't need to hit my stock. Get up on the fireplace. It's my view. Oh, baby. All I want for Christmas. It's you, baby. to be. I want for Christmas. We're in the air. To be. We're in the air. To be. We're in the air. We're in the air. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!